Hola amigos, les voy a mostrar como resolver el problema cuando queremos conectar nuestra impresora a través de la red En este caso acá está mi impresora Y tenemos el problema que nos sale error Generalmente esto pasa cuando lo queremos conectar de un Windows XP a un Windows 7 o Windows 8 Y nos sale el siguiente problema Con algunas impresoras Entonces para esto En este caso yo la tengo instalada Pero voy a hacer el procedimiento para poder instalarla Entonces hago clic en agregar una impresora Hago clic en agregar impresora local Por más que esté en red Lo voy a poner local para poder hacer la solución más fácil y más genérica Entonces le pongo crear un nuevo puerto El tipo de puerto es localport Le doy siguiente Y le escribo la ruta de mi puerto La ruta de mi puerto Y el nombre de la impresora Entonces escribo Y continúo Le pongo un slash Y le digito el nombre de la impresora Le doy aceptar Y después siguiente En este caso no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada De esta forma La impresora se va a instalar Y van a poder hacer Uso de su impresora Remotamente Con el cable de red Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Si les gustó aquí y me gusta Lo comparten con sus amigos Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias